...un tema que es imposible trabajar. No, pero nosotros no tenemos valor aquí, no vamos a hablar, no tenemos valor... ...se tiene una sensación de agobio en la sala, porque tiene por qué haber. Vuestros representantes son los que están sentados en las mesas, supongo que tenéis la gracia y la confianza puesta en ellos. Luego os van a contar lo que se haya debatido y lo asume.